Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK, hoy estamos con la Monoverde Stompi, es un mazo que está totalmente fuera del metajuego, la gente normal no lo está jugando, pero aquí no somos normales y lo que vamos a hacer es probarlo. A ver, yo ya lo he probado, lo estuve jugando un poquito en Ranked el otro día en un directo y realmente ganamos todas las partidas que jugamos con él, además de una forma bastante bestia, diciendo, jo, es que este mazo además, además de que juega pinos enormes, pinos que se hacen gigantes, ahora veréis los truquitos que tiene, tiene bastante resiliencia, o sea, se recupera bastante bien, gracias un poco en parte a estas tres copias de Vivian, Defensora de los Monstruos, que te dan un montón de ventaja de cartas realmente, o sea, es típico, rasgar el cielo, te matan todas las criaturas, dices, ah, pero no te preocupes, hago Vivian y empiezo a vellenar la mesa a través de bichos sin ningún tipo de problema y en cuanto robes algún tipo yorbo o chorbo, bestias buscadas o serpiente repta roca, hoy tengo 7 de maná, pues toma 7-7 protección multicolor. Bueno, el mazo lleva 24 tierras, como podéis ver aquí, 4 copias del castillo del Coto de Garen para tener incluso un poquito más de maná, solo para criaturas, cuidado, o habilidades de criaturas. Y bueno, como siempre, os dejo debajo del vídeo, en la descripción, el listado completo del mazo exportable a Magic Arena para que lo probéis. Es un mazo, ya digo, súper, súper eficiente, muy bueno, vamos a ver si tenemos suerte y salen buenas partidas y os comento qué es lo que llevamos y por qué. A ver, obviamente, coste 1, coleccionista de pieles, epa, obligatorio, obligatorio, ¿por qué? Pues porque es el mejor drop de coste 1 que tenemos en estándar para mazos verdes agresivos, ¿no? No hay ninguna otra criatura que pueda crecer tanto como esta, puede ser hasta, en este mazo puede ser hasta un 4-4, lo cual es a tener en cuenta, ¿no? y por un bana verde, nada más. Y arrolla, por cierto, cuando alcanza 3 contadores más 1, más 1, arrolla. La serpiente de reptarroca, la serpiente reptarroca, mejor dicho, es increíble como al principio no le dimos demasiado valor, excepto la gente más visionaria que dijo, cuidado que esta carta es buena y tal, y con el paso del tiempo se juega más, más y más, y cada vez más, o sea, los mazos agresivos cada vez optan más por llevar esta serpiente reptarroca, porque se han dado cuenta de que al principio de la partida es por 2-1-2-2, por 3-1-3-3, ¿vale? Pero al final de partida es un 7-7, un 8-8, pero es que no solamente eso, lo importante es que tiene alcance para bloquear voladoras, tiene arrollar para pasar por encima de bloqueadores del rival, y tiene protección contra multicolor, que parece una tontería y luego te pones a pensar y dices, espérate, si es que la mayor parte de cartas importantes de estándar son multicolor, si no hay más lejos. Cartas como Teferi, cartas como, por ejemplo, todas las criaturas grul del mazo grul agro, rompechizos grul, trasgo de zurtá, bueno, todas no, pero muchas de ellas, te encuentras con un montón de cartas que son multicolores y dices, anda, si las puedo bloquear y no me pueden bloquear ellas a mí, porque, o sea, es decir, que es mucho mejor de lo que parece esa protección contra multicolor de la serpiente reptarroca, como os estaba comentando. Muchos removiles multicolor, juramentos de calla, yo que sé, mil cosas, ¿no? Un truidad del paraíso, muy importante, primero porque hace crecer al coleccionista de pieles y a la vez nos acelera en mana para poder jugar una bestia buscada de tercer turno, que es una salida muy fuerte. Primer turno coleccionista, segundo turno truidad del paraíso, tercer turno bestia buscada. Pones muy contra las cuerdas prácticamente a cualquier mazo, ya sea un mazo agresivo o un mazo de control, ¿no? Lleva también tres copias de Preservados Salvagenitos, una carta que yo hace tiempo que no tenía muy en cuenta, ¿no? Ni siquiera en la Simic Flash lo estaba teniendo en cuenta. Este listado no es mío, es de alguien que llegó a Mítico con él, ¿vale? Y entonces lo puso en Twitter y dije, ah, pues venga, vamos a copiarlo. Yo estaba jugando mucho mono verde, lo sabéis, básicamente igual que esta, pero podríamos decir que yo no llevaba Preservados Salvagenitos, pero sí llevaba Ozolito, un poco por las risas, porque el Ozolito hace que sea todo mucho más divertido. El Ozolito funciona muy bien en este mazo también, se podría meter, ¿eh? Yo creo perfectamente. Pero bueno, con Preservados Salvagenitos tienes otro monstruo gigantesco que puede crecer mucho. Tiene destello, tiene alcance, es muy bueno contra efectos ira de dios, porque te tiran una ira de dios, o sea, un rasgar el cielo o una ira de calla, y al final tú no lo juegas, y en tu turno juegas otro bicho y encima haces crecer a este. Es decir, te ayuda a esas recuperaciones que decía hace un rato, ¿no? Tres copias, perdón, cuatro copias del troll cuero corteza, por dos demanda un 3-3, ¿qué más quieres para un mazo agresivo? Que además se protege a sí mismo, ¿vale? Pagando uno y quitándole un contador más uno más uno, porque entra con un contador más uno más uno realmente, y un par de copias de arremeter. Muy buen removal. Tienes varias criaturas que tienen arrollar en este mazo, y lo vas a aprovechar muchísimo. De hecho, he ganado partidas gracias al arremeter, o sea, es que es un removal instantáneo, y tus criaturas siempre van a ser más grandes que las del rival, vas a poder matarlas fácilmente, y el tema de arrollar, ese extrae daño, se notó un montón. Por ejemplo, serpiente repta roca 5-5. Arremeto contra la tuya, la tuya aguantaba 3 o 4, pues mira, pasa daño y encima te meto de otros 3 o 4 de la serpiente repta roca. Y hacer 10 daños en un turno inesperadamente, ¿no? Con serpiente repta roca o con alguna otra criatura con arrollar, como puede ser el caso de los destruye gemas que ahora comentaremos. Pero antes de los destruye gemas, chorbo, lord del coto de Garen, es gigantesco este bicho. Sí, el primer turno por 3 es un 4-4. Ya solo por eso, por 3 es un 4-4. Yo creo que es un bicho ya a tener en cuenta para cualquier mazo agresivo verde, ¿no? Triple verde. Eso sí, para que no se salga del color verde, le han puesto triple verde. Porque imaginad que esto se pudiese esplasear en otros mazos. Pues se jugaría mucho más, ¿no? Bueno, siempre que juegues criatura verde, crece más uno, más uno. Nunca va a crecer más de eso, porque tendrías que jugar una criatura más grande que el propio chorbo para que creciese más dos, más dos, y eso nunca ocurre, pues muera lo que ocurra, ¿no? Al menos en estándar, muy difícil que vaya a ocurrir. En históric sí, porque en históric hay cosas como galta y cosas así, pero en estándar no. Bueno, pues el chorbo es tu gran bestia parda del mazo, lo único es que no arrolla, pero no pasa nada. Que no arrolla, no te preocupes, le pones encima un destruye gemas que le da alcance y arrollar, y entonces ya sí que arrolla. Y tienes a lo mejor un 8-8 arrolla o algo por el estilo con alcance. Mola mucho el destruye gemas, aparte de por su excelente habilidad, es que por 4 son 4-4 arrollas, lo que estoy comentando. Y mutando sobre chorbos es genial, porque les da arrollar, o mutando sobre serpientes reptarrocas sobre serpientes reptarroca es brutal también. ¿Por qué? Porque dices, pongo encima el destruye gemas, porque lo de la serpiente reptarroca son contadores más uno más uno. Si tenía una serpiente reptarroca con 5 contadores más uno más uno, era un 5-5, y le pongo el destruye gemas encima, digo, vale, me quedo con el destruye gemas encima, 4-4, más los 5 contadores más uno más uno de la serpiente, se convierte en un 9-9, arrolla, alcance, protección contra multicolor. Y además, que es que el destruye gemas es muy bueno porque destruye encantamientos y artefactos. No olvidemos que hay encantamientos y artefactos tan buenos como, por ejemplo, pueden ser filoascuas o el propio Anax, que es encantamiento. Y bueno, otras muchas cartas, artefactos y encantamientos que podríamos empezar a pensar. Ya no hay fuegos de la invención, pero sigue habiendo muchos artefactos y encantamientos a los cuales puedes hacer objetivo con esta carta. De las estrellas del mazo, totalmente. La bestia buscada, pues a ver, es la mejor criatura, seguramente, seguramente pound for pound, libra por libra, sea la mejor criatura de la historia de Magic. Por 4, un 4-4, vigilancia, toque mortal, brisa, o sea, toda esa consecución de habilidades bestial que tiene, nunca mejor dicho la bestia buscada. Seguramente pound for pound, libra por libra, sea la mejor criatura de la historia de Magic. Vuelvo a repetir, los que sabéis de lucha, se dice mucho pound for pound en el boxeo, en las MMA, se dice mucho eso, para decir que por sus cualidades y su peso, su coste, es seguramente la mejor criatura de todas, seguramente. Así que, obligatoriamente, sus 3 copias, porque es legendaria, pero yo creo que si metes 4 copias en este mazo, pues te vas a quedar igual de a gusto. Se puede quitar perfectamente un preservado salvagenito o un destruir de gemas y meter la cuarta bestia buscada. Llevamos luego 2 copias, perdón, de Vivian, exploradora del Animarco, que es la que pone contadores más 1, más 1, y da a rollar a 2 criaturas, o mejor dicho, 2 contadores más 1, más 1, entre hasta 2 criaturas, ¿vale? Pero la más útil, generalmente, es el menos 3 para matar un bloqueador o alguna criatura molesta que pueda tener el rival. O Plainswalker, ¿vale? También hace daño Plainswalker. Entonces, con ese menos 3 vas a matar el Plainswalker o la criatura que tiene el rival de amenaza y vía libre para las tuyas. Aunque los más 1, los más 1 también son interesantes. El menos 5, la verdad, es que no lo he usado nunca. Bueno, a lo mejor una vez de 50 veces que un juego hasta Vivian, una vez he hecho el menos 5, que te permite coger una criatura de tu banquillo, ¿vale? Y entonces, bueno, ahora comentaremos el banquillo, ¿vale? Así que hay que llevar banquillo con este mazo. Aunque juegues Best of One, hay que llevar banquillo, ¿vale? A veces la gente dice, ¿para qué sirve el banquillo? Pues mira, aunque juegues Best of One, el banquillo sirve para estas cosas también. Puedes elegir una carta de criatura de fuera del juego, quiere decir del banquillo, de la cual eres propietario, mostrarla y ponerla en tu mano. Pero luego ya la Vivian buena es esta en este mazo, realmente. Vivian defensora de los monstruos. Digo que es la buena porque, al fin y al cabo, esta Vivian no hace nada que no hagas ya con otras cartas. O sea, es decir, matar otras criaturas lo haces con el arremeter. A ver, hacer tus criaturas más grandes lo haces con el chorbo, lo haces con la mutación. Es decir, hacer criaturas grandes ya lo haces. Entonces, esta Vivian no es tan importante. La importante es esta, que es la que te permite tener más posibilidades contra mazos de control o contra mazos midrange que te van a matar tus criaturas. Porque esto pone criaturas por sí mismas, 3-3s, que no están mal, ¿vale? Pero además te permite jugar las cartas, las criaturas del top de tu mazo. Y además te permite, si juegas una criatura, buscar en el mazo otra y ponerla en juego directamente, gratis, ¿no? De menor coste tiene que ser esa criatura. Es decir, esta es la ventaja de cartas que te ayuda a recuperarte de mazos de control. Bueno, me estoy enrollando mucho con este mazo. Vamos a comentar el banquillo, como decía. Farol, guía de almas, contra cementerios. Los banquillos son simples. Como estuve comentando en el vídeo de ayer, al fin y al cabo, la idea de los banquillos es eso, tener un poco de defensa contra todo, ¿no? Entonces, pues contra cementerios. Pues farol, guía de almas es la carta, quizás, la más interesante en esta hora actualmente, en general contra todos los mazos. Lanzas sombría, pues contra mazos mono red, te metes lanza sombría para ganar vidas y ya sí que no te pueden ganar. De hecho, mono red es un buen pairing, porque él juega criaturas y tú juegas criaturazas. Siempre son más grandes las tuyas que las de él. Pues con lanzas sombría y encima ganas 6 vidas atacando con tu chorbo 6-6 y cosas así, se acabó. Arponador crawl, contra mazos que tengan criaturas voladoras en general. A remeter contra mazos de criaturas, mono red, grulls, sobre todo contra grulls, contra mirror también es muy importante. Tejora del destino contra mazos de control, porque, bueno, conviertes tus tierras en criaturas y puedes seguir atacando. Y ceratops contra cualquier mazo azul. Y una bestia buscada más adicional. Yo seguramente metería esta bestia buscada adicional, pues la cuarta, contra mazos que deben teferis, narsets, cosas así, planes bulgars, que te puedes comer de un bocado con bestias buscadas. Y en general tampoco es mala contra mazos mono red, o mazos grull, o mazos de criaturas. Es que la bestia buscada, por eso decía, que la cuarta copia no se iba a despreciar, ¿no? En este mazo. Vamos a jugarla. Un mazo súper divertido y súper bueno. Bueno, vamos a ver qué tal se nos dan las partidas. Lo que digo siempre, que sean partidas disputadas, igualadas, con toma y daca, ¿no? Es un mazo que vais a ver que es muy competitivo contra cualquier tipo de emparejamiento. Jugamos contra un tal Marcio, espero que no sea Marcio Carballo. Y, bueno, una mano inicial terrible, con cuatro cartas de coste cuatro. Vamos a hacer mulligan. Esta mano está bastante mejor. ¡Ey! Espera un segundo. Antes de ver las partidas, te invito a que me veas ahora mismo en directo, que pauses este vídeo un ratito y lo veas después, porque estoy jugando en twitch.tv barra magiblog.tk. Tienes el enlace justo debajo de este vídeo. En este momento, o sea, pásate para allá, pinchas en el enlace, te lleva a Twitch, que es lo mismo que YouTube, pero en directo. Y estaré jugando un poquito de Magic. Y, además, también voy a estar jugando después un poquito de Vikings, que es un juego patrocinado, que también te dejo el enlace debajo del vídeo en la descripción. Pincha en el enlace, te lo descargas, lo pruebas, te va a encantar. Es un jugazo, júgate el tutorial y vas a decir, me encanta, voy a seguir jugando. Bueno, os dejo buenas partidas. Hasta ahora. Podemos hacer... Yo creo que me voy a quitar un bosque. Lo más probable es que antes de llegar al cuarto turno robemos la cuarta tierra, así que... Y iba a decir que lo mismo es un Mirror, pero no. Bosque, gansa dorada, huele a Junt Sacrifice, probablemente. Es uno de los pocos mazos que está jugando gansas doradas ahora mismo. Por no decir el único, salvo que ahora juegue montaña, llanura y sea un mazo de Winota. Tampoco me extrañaría que fuese el caso. Verde azul con gansa dorada. Y deja la carta en el fondo. La animación, si os habéis dado cuenta, ¿verdad? La animación de adivinar lleva meses y meses y meses haciendo que la carta la pone arriba visualmente, pero luego el texto te pone que la pone abajo. Mira, hemos hecho el robo bueno que destruirá el paraíso para poder jugar bestia buscada el siguiente turno y hacer crecer el coleccionista de pieles igualmente. Mi pregunta, mi duda, mi... aquí mi... mi momento de indecisión es siguiente turno, jugar chorbo para ir haciéndolo crecer con la bestia buscada o meter ya a bestia buscada. Pues depende de lo que él haga con su gansa dorada. Me acaba de dejar a cuadros. Eso sí que no me lo esperaba. Ha jugado un pulpo. Por tanto, va a robar cartas extra. No me lo esperes. O sea, lo último que me imaginaba en la vida era un pulpo con remares ahora. Me pregunto si llevará muchos counters. Puede que empiece a llevar counters él ahora, ¿eh? Puede seguir teniendo un counter... No, pues no tiene counters, ¿no? Vale, entonces ahora sí. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a jugar coleccionista de pieles y chorbo. Y así hacemos crecer los dos coleccionistas de pieles y tenemos el siguiente turno mucho más fuerte. A lo mejor es una Simic Mutate. Vale, claro, es eso. Es eso, es una Simic de mutar. Hacemos 3-3 el coleccionista de pieles, y por tanto ya no puede... Bueno, por poder puede bloquearlo con el Herbido Arborio, pero no lo va a hacer. Podríamos haber hecho Serpiente Rectarroca, que tiene alcance, pero que tenga alcance no significa que vayas a poder bloquear al pulpo. Lo más probable es que él lleve algo para subírtelo a la mano, ¿no? Guau, no está mal, ¿eh? No está mal, pero nosotros pegamos muy fuerte. Así que lo mismo no es suficiente. Vale, vamos a ver. Pegamos muy, muy fuerte, de hecho. Vamos a ver si sigue atacando. Es que es decir, puede atacarnos y robar una carta. Perfecto, le da ventaja de cartas, es cierto. Pero él ha puesto 3 cartas aquí, ¿vale? Ha puesto 3 cartas en... ¿Veis? Ahí está, no ha atacado esta vez. Nada, jugada bestia buscada. Hacemos crecer aún más a los coleccionistas de pieles. De hecho, tengo la tentación incluso de atacar con el 3-3. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer, pero... Ya solamente con esto lo pasamos por encima. Pues sí, era una Simic Mutate, no me lo esperaba. Es un mazo que no se juega mucho, la verdad. Y el siguiente turno podemos hacer serpiente-repta-roca. 4-4 o 5-5, de tal manera que vuelven a crecer los dos coleccionistas de pieles. Y tenemos de tal prácticamente seguro. Los mazos de mutar a mí nunca me han parecido muy buenos. Siempre lo he criticado, ¿no? Que ponen todos los huevos en la misma cesta, como suele decirse, ¿no? O toda la leche en el mismo cántaro, ¿no? Como se suele decirse, ¿no? Esos cuentos infantiles. Y al final, ¿qué ocurre si se te cae la cesta? O se te cae el cántaro, que has perdido todo, ¿no? Pues aquí pasa lo mismo con los mazos de mutar. Lo ponen todo en la misma cesta o en el mismo cántaro y si se te rompe, adiós. Entonces, claro, un único bloqueador, un único atacante, te lo pueden subir a la mano, te lo pueden matar, se acabó la fiesta, claro. Y es lo que ha pasado en esta partida, que ha salido muy guay de mana gansa a mana pulpo. Es una salida muy potente, muy chula, que te va a dar ventaja de cartas. Pero para empezar, ya has puesto dos cartas en una. Tienes que robar muchas cartas para compensar esa pérdida. Es cierto también, cuando ha jugado el que busca tierras, no recuerdo cómo se llama el cuerno, no sé qué, ¿no? Bueno, el que busca tierras queda una tierra, entonces ya es otra carta extra que recuperas en el momento que mutas, ¿no? Pero aún así va todo a la misma cesta. Esta mano está guay. Necesitamos robar la tercera tierra, pero está bien incluso sin la tercera. Bueno, a ver, sin la tercera tierra, obviamente si nos quedamos atascados a dos tierras vamos a perder. Pero hay posibilidades de llegar a robar la tercera. Así que... Aún así la salida es bastante fuerte. Blanco-negro, mazo de control, puede ser una esper-dum o una esper de control, ¿no? Sigue blanco-negro, orzop. De momento solamente sabemos orzop. No hemos robado la tierra. Voy a jugar a otro coleccionista de pieles. A ver, él va a llevar iras de calle y cosas así. Así que realmente no nos interesa... Vale, espera, al final lo que os decía. Lleva azul. No puede jugar ira de calle el siguiente turno. No sé si irá, supongo, un coleccionista de pieles. Vale. Ira de calle no puede jugar porque cuesta doble blanco-negro. Así que... Venga, nos la vamos a jugar un poquitito. Vamos a matar esta calla, que también le da vidas. Lo dejamos en 10. A ver si tiene un rasgar al cielo. Puede que tenga rasgar al cielo. Tampoco sería el fin del mundo porque podemos robar carta con el chorbo. Y a continuación jugar bestia buscada y bajarle a 6 directamente. Segunda isla, rasgar al cielo, ¿vale? O como digo, a ver si robamos la cuarta tierra, por favor. Va tocando la cuarta tierra ya. Ahí está. Podríamos hacer serpiente-repta-roca... Nah, pegamos con la bestia buscada. Necesita robar. Necesita tener otro efecto ira de dios. Aún remova el directo para esta bestia buscada. Remova el directo para la bestia buscada. Es poco probable que tenga. En esper, sobre todo llevando rasgar al cielo. Porque llevará... Pues la tuvo, ¿eh? Segundo rasgar al cielo seguido. Aquí viene la serpiente-reta-roca. Es otro problema para él porque ahora tiene protección contra multicolor. Y algunos de sus removals... Podemos hacer doble criatura este turno. Y seríamos letales. El siguiente turno es lo que vamos a hacer. Hacemos doble de criatura. Necesita otro removal masivo. U otro... Dos removals individuales. Aquí sí que es posible que tenga removal individual para estos. Pues son más pequeños. Quiero decir, juramento de calla. Algún removal de... Para criaturas de coste 3 o 2 o menos. O cosas por el estilo. Pero esto como ya costaba 4. Algunos removals no pueden con él. No pueden con ella. Con la bestia buscada. Pegamos de 5. Si jugamos criatura más grande que el coleccionista de pieles pegaríamos de 6. Vale. No es suficiente. Pone un token 2-3. Entonces. Si hacemos Vivian. Es la jugada. O sea, tenemos que hacerla Vivian. Podríamos hacer que esto pegase 4. Que esto pegase 3-7. No le matamos. No sé si darles contadores más 1 más 1. Le dejaríamos a 1. Voy a darles contadores más 1 más 1 por una sencilla razón. Porque si lleva juramento de calla. Le vamos a arrollar a los dos con esta jugada. Ya sé que se queda un poquito más lejos. Pero si le bajamos a un contador y hace juramento de calla. Nos la mata. Y así sobrevive seguro. Y el siguiente turno podemos hacer el menos 3. Contra su siguiente criatura. Le dejamos a 2 en lugar de a 1. Pero. El troll curo corteza. Le podemos dar antimaleficio. Pagando 1. O sea, lo tiene difícil contra él. Aquí tiene 3 amenazas. ¿Vale? Y es muy difícil que pueda deshacerse de las 3. Necesitaría otro rasgar el cielo. Teferi no está mal. Pero no es suficiente. Porque no puedes subir este troll curo corteza. ¿Vale? Nos sube el coleccionista de pieles. Ya os digo, la clave es este troll curo corteza. Que le podemos dar antimaleficio. Y es lo que nos ha dado la victoria. One more time. Ahora contra un mazo de control. Que nos ha salido ahí. Con doble rasgar el cielo. O sea. Y aún así. Bueno. Hemos podido ganarlo. ¿No? Primer mazo. Dimir Mutate. O sea. No Dimir. No. Simic Mutate. Que yo creo que es un pairing fácil. Al fin y al cabo. Te juega 2 o 3 bichos. Tú juegas 2 o 3 pinazos. Aunque. Y además la versión Simic. Te puede subir las criaturas a la mano. Pero matarlas. Lo tiene más difícil. Entonces. Es mejor pairing. Si fuese Dimir Mutate. Con negro. Negro si te puede matar tus criaturas. Y ponértelo más difícil. Pero vamos aún así. Este mazo. El mazo mono verde. Stumpy. Este. Realmente la sensación que me dio el otro día. La sensación que me está dando hoy. Es eso. Es como que. Puede con todo. ¿No? Contra mazos de criaturas es bueno. Contra mazos de control es bueno. Vale. Jugamos contra mazo con Lurrus de compañero. La mano está bien. Podemos destruir un horno. Por cierto. Con este destruye gemas. Vale. Es una. Posiblemente. Rack 2 Sacrifice. Voy a jugar la serpiente recta roca de primer turno. ¿Por qué? Porque si os fijáis. Tenemos toda la curva. Turno 1. 2. 3. 4. 5. O bueno. Este os coste 3. Pero vamos. Lo haremos de turno 3 o 4. Ya veremos. Y. Sobre todo. El destruye gemas. Puesto sobre la serpiente recta roca. Funciona. Vale. Además esto es protección contra multicolor. Lo cual está guay. Bueno. Y además que damos un turno más rápido que él. Por la. Por la. Duría del paraíso que vamos a jugar ahora. O sea que ahora. Ahora veremos como. Como desarrollamos esta partida. Bueno. Aquí nada. Simplemente atacamos. La verdad es que su salida es muy buena. Doble brigada del susurro. Va a ser muy pesado. Pero. No podemos hacer Vivian ahora. Porque nos la va a matar atacando con sus tocancillos. Con sus tocancillos. No con sus criaturillas. Ahí está el horno. Vale. Perfecto. Creo que voy a aprovechar este turno. Para hacer el destruye gemas. Y cargarnos ya ese horno. Y que no empiece a abusar de él. Que se vuelve muy pesado. Mutamos ya sobre la serpiente recta roca. Nos cargamos su horno. Y vamos a pegar de 6. No. De 7. El pega de 3. Nosotros pegamos de 7. Y siguiente turno. Pues podemos hacer chorbo. O podemos hacer Vivian. De hecho. Fijaos. 5 y 2. 7 y 2. 9. Podemos pegar el siguiente turno. Gracias a la Vivian. Ahí viene la sacerdotisa. Que es un problema. La vamos a matar. Esa sacerdotisa. Hay que matarla. Uff. Nos ha quitado la druida del paraíso. Y no la puede sacrificar afortunadamente. O sea que tampoco. No es buena jugada. Quiero decir. Vale. O sea. No es una gran jugada. La sacerdotisa. Hay que matarla. Vale. Vamos a matarla. ¿Por qué me pregunta si la resuelvo? No sé por qué me pregunta. Ah. Bueno. No sé por qué me pregunta si la resuelvo. Sinceramente. Y yo creo que vamos a atacar. Porque le bajamos mucho ya las vidas. Le bajamos a 3 de vida. Y este bicho arrolla. Es un 5-5. Protección contra multicolor. Arrolla. Coste 4. Por tanto no nos lo puede quitar con el reclamar al primogénito. O sea. Es muy posible que la... Que... Ahí está. El destruir gemas le mata. Es lo que os decía. La combinación de serpiente recta roca con destruir gemas. Es una combinación buenísima. Porque haces una criatura que crece. Enormemente. Con arrollar. Con alcance. Y esa protección contra multicolor. Que también es buena. Porque a lo mejor él tenía un Diablo del Caos en mano. Pero es multicolor. Por ejemplo. Los Diablos del Caos no pueden hacer objetivo. No pueden bloquear. No pueden hacer daño a nuestros destruir gemas. Y... Pues sabéis. O sea. El mazo es... Es una pasada. Una apisonadora. Me encanta. Me divierto muchísimo con él. Y las sensaciones... Estamos jugando en Ranked. Por cierto. No sé si lo he comentado. Pero estamos en Ranked en Diamante 1... Diamante 4, perdón. Y hemos ganado las 3 partidas que hemos jugado. Que más se puede pedir en este mazo. Así que nada. Bueno. Espero que el vídeo os haya gustado. Mazo súper recomendado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!